Oración del día de hoy, sábado 6 de febrero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, aquí estoy a tus pies para decirte con todo mi corazón que en este día tan especial necesito refugiarme en ti Señor Jesús. Tú conoces mi vida y sabes que no te miento, pero en realidad necesito de un abrazo tuyo. Necesito que vengas a mi vida, que me abraces y que me ayudes a seguir adelante y dar pasos firmes en esta vida tan maravillosa y tan bonita que tú me regalas. Oh Señor Jesús, qué grande eres y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso estoy aquí, primeramente para alabarte y para bendecirte y decirte con todo mi corazón que tú eres mi escudo, mi amparo, el lugar donde me pongo a salvo. Y por eso Señor, te consagro mi vida, mi alma y todo mi ser con la plena confianza de que a tu lado cosas maravillosas van a suceder. Y eso para mí es motivo de inmenso júbilo, de gran alegría y sobre todo de inmensa paz. En estos momentos que no estoy tranquilo, en estos momentos en que mi corazón tiembla, en estos momentos en que tanto necesito de ti. Por eso Señor Jesús, te agradezco con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, porque tú estás a mi lado y sé que no me vas a abandonar. Tú estás a mi lado y sé que cosas hermosas van a suceder. Tú estás a mi lado y por lo tanto nada temo Señor, sino que mi corazón se llena de esperanza y de gran júbilo por tu amor. Y te pido en estos momentos que fortalezcas mi corazón y todo mi ser para que siga adelante y sobre todo en este día Señor Jesús, fortalece mi fe para que nunca me aleje de ti. Tú sabes que te amo con todo mi corazón. Tú sabes que mi vida sin ti no tendría sentido, pero también conoces Señor que hay muchas ocasiones en que mi corazón es débil. Hay muchas circunstancias en que me alejo de ti. Hay muchos momentos en que pareciera que mi fe se enfría y eso me causa muchísima tristeza porque tú eres la razón de mi alegría. Tú eres la razón de que yo siga adelante. Tú eres la razón de que yo venza todos los obstáculos que hay alrededor mío. Por eso te pido en este día Señor Jesús que fortalezcas mi corazón, fortalece mi relación contigo, fortalece mi fe, mis ganas de hacer oración, mis ganas de estar en tu casa y de nunca alejarme de tu amor. Quiero Señor agradarte en todo con toda mi alma y mi corazón. Por eso en este día me voy a esforzar por ser una buena persona y apoyar a mis hermanos y mis hermanas en todo lo que yo más pueda. Hoy Señor Jesús quiero hacer tu santa voluntad. Quiero escuchar tu santa palabra y quiero convertir todos estos buenos deseos y anhelos en obras de caridad para las personas que sufren, en obras de caridad para todos aquellos y aquellas que están a mi lado y que necesitan de una palabra de ánimo, de una palabra de esperanza. Oh Señor Jesús, hoy le voy a echar muchísimas ganas para que todos conozcan tu amor, para que todos te conozcan a ti, y para que nadie se quede lejos, sino que todos estemos cerquitas de tu sagrado corazón. Y gracias sobre todo, Señor Jesús, porque yo sé que tú estás actuando en mi vida, en mi corazón y en todo mi ser. Oh Cristo Jesús, ¿qué sería de mi vida sin ti? ¿Qué sería de mi vida si no te alabara, si no te contemplara, si no te amara con todo mi corazón? Reconozco, Señor Jesús, que la vida junto a ti es maravillosa. Por eso en este día te doy las gracias porque te conozco, porque te amo y porque espero en ti. Y te prometo que le voy a echar muchísimas ganas para acercarme más a la iglesia católica, para estar más cerca de tu amor y disfrutar de tu santa misericordia. Oh Señor Jesús, qué grande eres y digno de ser amado con todo mi corazón. Por eso te alabo y te venero y te pido en este día sábado por todas aquellas personas que están enfermas. Te pido de manera muy especial por los que tienen cáncer. Tú sabes, Señor Jesús, que esta enfermedad es muy terrible, es muy dolorosa. Por eso apiádate de todos aquellos, de todas aquellas que sufren de esta enfermedad. Alivia sus dolores, quita sus miedos y renuévales el corazón con esperanza, con alegría y con ganas de vivir. Y sobre todo te pido, Señor Jesús, que le recuerdes o que no recuerdes a todos tus hijos e hijas, que no hay ninguna enfermedad que sea más fuerte que tú, que no hay ningún dolor, que tú no puedas acabar, que no hay nada que nos puede alejar de tu amor, que no hay nada que nos pueda derrotar, porque tú estás con nosotros, Señor. Y eso es garantía de que cosas hermosas van a suceder. Así es que danos mucha alegría y esperanza en el fondo de nuestro corazón. Y te doy las gracias de manera muy especial por todas las cosas que haces por mí todos los días. Me siento muy contento y muy afortunado porque te conozco y porque te amo, Señor Jesús. Oh, mi Rey de Reyes y Señor de los Señores, reconozco con gran esperanza todas las bendiciones que tú me regalas todos los días, a cada momento y a cada instante. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? ¿Qué sería si tú no me dieras paz, si tú no me recordaras que todo está bien y que tú nunca te alejarás de mí? Por eso te doy las gracias con todo mi corazón, porque no me falta nada, porque, Señor Jesús, hay alimento sobre mi mesa, porque tú renuevas mis fuerzas todos los días y me das nuevas ganas de vivir, nuevas ganas para seguir adelante y nunca desanimarme, sino al contrario, echarle ganas con todo mi corazón. Por eso te doy las gracias y te venero con toda mi alma. Y te pido que en este día tomes todas mis debilidades, Señor, y me ayudes a seguir adelante. Tú sabes que hay muchas flaquezas en el fondo de mi corazón. Tengo tantos defectos, tengo tantos pecados y soy muy débil. Por eso te pido que hoy tú seas mi fuerza, tú seas mi esperanza, tú seas mis ganas de vivir, de tal manera que nunca me rinda, que no me desanime, que no me ponga triste, sino que al contrario le eche muchas ganas para seguir adelante. Oh, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, pero mi vida sin ti no tendría sentido. Por eso te suplico en este momento que no te alejes de mí. Quédate a mi lado porque te necesito. De mi parte, Señor, en este día voy a hacer el esfuerzo por hacer oración por todos los niños de la calle, por todos aquellos niños que no tienen que comer. Hoy voy a rezar por ellas y ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te llene de amor, que te conceda un sábado maravilloso. Y por favor, hermano y hermana, si puedes, abre la Santa Biblia y descubre la palabra de Dios que está para ti. Por favor, lee la Biblia. No necesitas clases. No necesitas ser un experto. No necesitas que te le expliquen. Solamente necesitas querer escuchar a Dios y ser muy perseverante. ¡Claro que sí! Me despido y por favor no se te olvide que mañana es domingo, día del Señor. Amén. Si no sabes qué regalar estas navidades, espera unos momentos y conoce 365 días con Dios, mi diario bíblico. Librería San Pablo nos ofrece 365 días con Dios, mi diario bíblico, con el evangelio diario del año 2021, correspondiente al ciclo B. En estas páginas podrás encontrar una explicación del evangelio de cada día y también una reflexión para meditar durante todo el día. Puedes conseguirlo a través de nuestra red de librería San Pablo o por medio de nuestra página www.sanpablo.com.mx o contactándonos a través de cualquiera de los medios que estarán apareciendo en pantalla.